Música Hostia, estaba grabando, joder, haber avisado Me habéis pillado con el modo youtuber off Voy a poner el modo youtuber on Jeje, ahora parezco un youtuber, eh Bueno, más bien parezco un imbécil Pero bueno, vamos al grano Bueno, pues después de un montón de años probando plugins He encontrado uno, la verdad que merece mucho la pena Y que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Mira cómo os suena directo al ordenador, eh Música Este es el plugin BDH3 De la serie Amp Nob de Bohren Digital Eh, hay tres modelos Este es el del 51-53 Pero también tienen el 51-50 clásico Y del 65-05 El creador de este plugin es Jens Bohren Un productor sueco que ha producido a bandas Pues yo que sé, es que me puedo pasar media hora diciendo bandas Pero puedo decir, Opeth, Demon Borgir, Sepultura, Ark Enemy, At The Gates, Paradise Lost, Angra, Creator, un montón Como veis es súper sencillo, tiene un botón para encender Eh, tiene el In-Out La ganancia Tiene también un botón que emula un booster, un tube screamer o similar Que le da un punch extra Un detalle que también tiene es un afinador, bastante bueno por cierto Aquí nos permite cambiar de pantalla Podemos coger la que viene ya de serie Quitar la pantalla Que suena a chicharra total Y también podemos meter Eh, impulsos De emuladores de pantallas de terceros En este caso también es una de Bohren Esta colección de impulsos no viene con el plugin, eh Esto es aparte Dentro de toda la cadena del sonido Que es el previo, la etapa de potencia Eh, en este caso Los impulsos son la parte de pantalla más micrófono Y le pueden dar un carácter totalmente diferente al sonido Ahora por ejemplo voy a probar unos que cree yo mismo Con las pantallas que tenemos en local de ensayo Todo esto son carpetas que tengo con impulsos que he ido recogiendo durante muchos años Hace 15 años o así en el foro de Andy Snip Eh, la gente pues compartía muchos Este impulso corresponde a la pantalla mía habitual Que es la Engel Pro 412 Ahora voy a poner una mesa 212 Y ahora os va una Engel 212 Hay un montón de impulsos por ahí en internet Algunos de pago, otros gratuitos Es cuestión de probar Yo los míos los tengo gratuitos en el blog que viene aquí abajo Voy a buscar uno que solía utilizar hace un montón de años Que es de una pantalla Una pantalla Mesa Boogie 412 Que es de una pantalla Que es de una pantalla Que es de unaưởngad Que es de una pantalla No hay un sueño Gracias para este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!